Hola amigos, bienvenidos a una aventura más. Estamos en el Tequila Summer Fest, aquí en Los Tres Patos. Y el día de hoy vamos a buscar quién tiene el mejor bikini. Me tienen que ayudar aquí votando, dejen sus comentarios. Además, veremos quiénes son los DJs invitados. Todo y esto y más, aquí en el Tequila Summer Fest. Decidimos empezar nuestro verano en Tequila, el cual está a 45 minutos de Guadalajara, en donde se lleva a cabo el Tequila Summer Fest. Tequila Summer Fest Por fin comienza el verano para los que vivimos en el hemisferio norte. Dejamos atrás la primavera para recibir los días más calurosos del año. Una de sus características es que los días son más largos y las noches más cortas. Para algunos el verano es sinónimo de vacaciones, de ocio, de diversión. Es momento de llenar el cuerpo de vitamina D. Eso sí, con el respeto que se merece el sol y la piel, así que debes usar bloqueador solar. Hola amigos, estamos aquí con Gonzalo y nos va a contar un poquito más de su tequila. Te voy a platicar un poquito de la historia. Cuando iniciamos con este proyecto de Casa Hacienda González, originalmente éramos Casa Don Carlos. ¿Hace cuánto fue eso? Iniciamos hace 10 años, pero con una empresa, con una fábrica muy pequeña, artesanal, con horno artesanal, con arambiques pequeños, todo. Y empezamos a distribuir nuestra marca, más que nada en el Distrito Federal, San Luis Potosí, en aquellos lados. Oye Gonzalo, yo creo que la gente también quiere saber cómo se hace, así que esperemos que pronto nos invites a tu hacienda para conocer el proceso del tequila. ¿Qué opinan chicos? Dejen sus comentarios para saber. ¡Gracias! 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 El evento reunió a diversos DJs que amenizaron el goce de los asistentes, quienes entre baile y chapuzones, disfrutaron de un gran pool party. Amigos, estamos con Gaby y con Vianney, y nos van a contar cómo se le están pasando chicas. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! Oigan chicas, ¿y ya vieron algún prospecto o no? Aún no, aún no. ¿A poco no le han echado el ojo a nada? Sí, eso, ella tiene buen ojo. Oigan chicas, y aquí me preguntaban los chicos detrás de cámaras que el bikini, que dónde lo compraron, que porque aquí no han visto de esos, que si los cortaron, cuéntenles porque se quedan con la duda. No, yo lo compré, ya tenía mi outfit desde hace una semana, pero lo compré en Shane. Súper bien, ¿y tu amiga cuéntanos? Igual, y ya también tenía el look preparado. Súper bien, y si no tienen traje de baño, cortenle, tréganse lo que sea, el chiste es divertirse, ¿sí o no? ¡Claro, claro, vénganse! Sí. Así que nos vamos, que vamos a bailar. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues seguimos aquí en el Tequila Summer Festival. Este es el segundo DJ y la música está increíble, nos ha encantado. Y vean el ambiente, la gente está ahora sí que ya en la alberca nadando, hay gente jugando voleibol de aquella parte y bueno, vamos a seguir recorriendo, así que síganme. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.